Y tanto orgullo para tanta igualdad Y muchos vivieron arrasando con todo Haciendo riqueza generando pobreza Creyéndose dueños del mundo y su vida La muerte llegó y ni cuenta se dieron Aquí termina el orgullo, la soberbia, vanidades Los lujos y aquí que poseen Por mucho que viajaron, si sabían de todo Decime ya que tienen Aquí termina el orgullo, la soberbia, vanidades Los lujos y aquí que poseen Por mucho que viajaron, si sabían de todo Decime ya que tienes Con toda la fe David Ramírez Senador albañil, campesino o alcalde Rico o pobre, aquí hay de todo En la mesa manjares, otros ni comían Igual aquí están, sin nada y bajo tierra Desperta petulante, soberbio agrandao No sos infinito, la vida es un rato Juntando dinero, pa' que otro disfrute Quien la gastara, ay que tonto que eres Aquí termina el orgullo, la soberbia, vanidades Los lujos y aquí que poseen Por mucho que viajaron, si sabían de todo Decime ya que tienen Aquí termina el orgullo, la soberbia, vanidades Los lujos y aquí que poseen Por mucho que viajaron, si sabían de todo Decime ya que tienen ¡Ven!